Hoy vamos a aprender cómo utilizar el pretérito imperfecto del subjuntivo en las oraciones condicionales. Hola, señor. ¿Le puedo hacer unas preguntitas para una entrevista? Eh... Sí, claro. Adelante. Si pudiera ser un animal, ¿qué animal sería? Eh... Si fuera un animal, yo creo que sería un águila. Siguiente pregunta. Si tuviera que vivir en una isla desierta, ¿qué objetos se llevaría? Oiga, si tuviera que vivir en una isla desierta, me llevaría un hacha, un mechero y crema de cacahuetes. Y última pregunta. Si en su trabajo le pagaran con algo que no fuera dinero, ¿con qué sería? Oiga, estas preguntas no tienen ningún sentido. Y además, yo no sabía que estas entrevistas fueran tan incómodas. Bueno, le voy a decir la verdad. Yo solo quería que sus estudiantes aprendieran cómo usar el imperfecto del subjuntivo. Y ahora te toca a ti, porque me encantaría que practicaras con un ejemplo. Y no te olvides de seguirme, porque...